Me encanta tu mirada sensual y celestial Tu cuerpo delicado no existe nada igual Tu risa, tus locuras me llevan a explotar Tu piel, mi dependencia, me encanta saborear Me encantas, me encantas tu Me encantas, me encantas tu Y lo que mas me gusta de ti Es que sabes bailar, es que sabes bailar Es lo que mas me gusta de ti Que tu sabes bailar, que tu sabes bailar Que tu sabes bailar mejor que yo Hasta que te topaste papá Me encanta cuando dices que soy tu adoración Me encanta que me beses, me fascina tu sudor Me encantas, me encantas tu Me encantas, me encantas tu Y lo que mas me gusta de ti Es que sabes bailar, es que sabes bailar Es lo que mas me gusta de ti Que tu sabes bailar, que tu sabes bailar Que tu sabes bailar mejor que yo Que tu sabes bailar mejor que yo Que tu sabes bailar mejor que yo Oh, 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 sí